A Javier Avilán y a Regina, a la hora de agradecer ahí desde luego la invitación y tener en cuenta que aprovecho para saludar a todos los participantes y para agradecer a Javier Avilán y a Regina, a la hora de agradecer ahí desde luego la invitación y tener en cuenta que ya haber tenido en cuenta África en un sector común de desarrollo rural. Yo si os parece bien, quizá puedo empezar a describir un poco con el compromiso de la cooperación española en el tema del desarrollo rural y subalimentario en África Occidental, tanto desde el punto de vista bilateral como quizá más importante regional a través del CBA, para así llegar un poco a lo que es ahora mismo un proyecto que a nosotros nos parece pionero, emblemático, como es la participación de España en una operación de cooperación delegada en este sector con CEDEA. Bueno, como sabéis, España ya empieza o consolida su política africana en la década de los 2000, en un momento en el que por un lado hay más recursos en la cooperación española y por otro lado desde el punto de vista de política exterior también se lanza en Panáfrica y África, digamos, se consolida como una región importante para la cooperación española. Y desde luego en África nos parece que el tema del desarrollo rural y seguridad alimentaria es fundamental. De hecho, así aparece recogido el tema del desarrollo rural y seguridad alimentaria en los instrumentos de programación con varios países de la zona y más recientemente en el MAP con Senegal, el tema del desarrollo rural aparece mencionado como una de las orientaciones estratégicas prioritarias. Y en Níger también estamos trabajando en el MAP que estamos negociando ahora mismo y desde luego en Mali ha sido un sector también de trabajo importante. ¿Por qué desarrolló la seguridad alimentaria en África occidental? Evidentemente los indicadores están ahí, particularmente la zona exageriana ha venido siendo afectada, como sabéis, por crisis alimentarias recurrentes. Hay un contenido nutricional también relevante en el sentido de hasta qué punto lo que la gente come es suficiente para garantizar un crecimiento físico, un desarrollo suficiente con el impacto que se luego puede tener en cuanto a capacidades de empleo, de salud, etc. Y bueno, nos parece que es un sector de alguna manera evidente y en el que se exige el compromiso de la cooperación internacional y así lo hemos hecho en el terreno bilateral. Yo creo que, sin embargo, lo más importante y lo más innovador de nuestra apuesta por el desarrollo rural es que, junto a esta acción bilateral, hemos acompañado a esta acción bilateral con un contenido importante en lo regional a través de la CDAO. Y que, digamos, es importante señalar que no ha sido una invención de la cooperación española, sino que los países africanos, la CDAO en particular, es decir, el que agrupa, no sabéis, a 15 de los países de África occidental, pues ha interiorizado y está haciendo un trabajo importante en cuanto a formación, reflexión de políticas agrícolas. Bajo la égida de, vamos, en el marco conceptual de la política africana, de la Unión Africana, de lo que se llama ICADEP, es decir, que hay un marco continental de política africana, digamos, lanzado desde la Unión Africana, CDAO ha desarrollado y ha profundizado en ese enfoque lo que se llama su política agrícola regional, la ECOWAP. Y, bueno, yo creo que es importante decir que CDAO, la CDAO, es decir, nuestros socios africanos, han hecho un trabajo, como decía antes, importante de reflexión, es decir, a realizar cuáles son los principales desafíos y, lo que es más importante, cuáles son las respuestas a esos desafíos, ¿no? Es decir, que estamos aquí, la Corporación Española lo que hace es apoyar respuestas africanas a soluciones africanas, respuestas africanas a problemas africanos. ¿Cómo se ha manifestado esto? Yo creo que es importante, ¿no? Bueno, por un lado, España desde el principio lo que hizo fue, a través del Banco Mundial, de dos programas del Banco Mundial que conocéis y que creo que vais a tratar o de alguna manera... ¿Cuál salió en la exposición? En la exposición, correcto. El gas y el DIFRP, por un lado lo que hizo es, a través de esos programas, apoyar a los países africanos en la ejecución de sus planes nacionales de inversión agrícola, fundamentalmente. Los planes nacionales de inversión agrícola, digamos que, a su vez, son una declinación de la KB, del KB, que ya teníamos hablado, y de la ECOWAP. Previamente, y esto también es importante... ¿Qué significa lo que es la ECOWAP? ¿Por qué ellos no van a ser...? La ECOWAP es la política regional africana, de África Occidental, es decir... Ah, la política regional, pero de la agricultura. De la agricultura, efectivamente. La política agrícola regional de África Occidental. Entonces, uno de los componentes importantes de la ECOWAP, de la política regional africana en materia de agricultura, es que cada país ha de tener sus planes nacionales de inversión agrícola, que a su vez se marcan en un plan regional de inversión agrícola. Entonces, España ha apoyado, vía el Banco Mundial, esos dos fondos del Banco Mundial, la ejecución de estos planes nacionales de inversión agrícola. Pero incluso, previamente, España apoyó a que los países elaboraran esos planes nacionales de inversión agrícola. Y eso lo hemos hecho a través de una contribución de 3 millones de euros a la FAO. La verdad es que, digamos, que hemos acompañado todo el ciclo, hemos acompañado la formulación de los planes nacionales de inversión agrícola a través de la FAO, y luego hemos acompañado y financiado la ejecución de esos planes o de algunas de las actuaciones incorporadas en esos planes nacionales de inversión agrícola. Entonces, es un componente importante e inicial. Que creíamos que había que seguir complementando y completando, ¿no? Y en ese sentido, el siguiente paso nos parecía que era, y la comisión de la CBAO así lo asumió, digamos, el apoyo a las instituciones que iban a regir la política regional africana, la ECOWAS. En ese sentido, surgió la idea de ECOWAS, de la CBAO, de crear una agencia regional de agricultura y alimentación. Lo que llamamos la ARA, que en principio va a ser la encargada de gestionar, por lo menos la gestión, la decisión posiblemente quede en niveles políticos, pero en la gestión, el día a día de los programas regionales agrícolas quedaría en manos de la Agencia Regional de Agricultura y Alimentación. Y nosotros, como España, o sea, España, como tal, se comprometió a apoyar la creación, a fortalecer institucionalmente a esta Agencia Regional de Agricultura. Estamos en ello, vamos a firmar, quizá cuando veáis las imágenes que habíamos filmado, un memorándum de entendimiento con la CBAO, en el cual se establece que España, por un lado, apoya institucionalmente a la Agencia Regional de Agricultura, y por otro lado, apoya la puesta en práctica de uno de los programas estrellas lanzados por la CBAO para su política regional agrícola, que es el de redes sociales, files social. Y esto, luego hablaremos, si queréis, con más calma de ello, en tronca con nuestra apuesta también por toda la agenda de la residencia. Bueno, junto al tema de apoyo institucional a la Agencia Regional de Agricultura, que lo hacemos, como digo, lo haremos otra vez este memorándum de entendimiento, que lo que hace es programar una contribución de 5.000 euros de euros ya desembolsada en 2011. Otro tema que nos parece muy importante es toda la reflexión sobre la Reserva Regional de Alimentos. Es decir, la CBAO, cuando profundiza en su institucionalización, digamos, de la política regional, por un lado, lanza una agencia, la ARA, y por otro lado, establece tres o cuatro programas estrellas y, digamos, prioritarios. Uno de ellos es redes sociales, el que hablaremos más tarde, pero quizá el más emblemático es el de la Reserva Regional de Alimentos. Consiste, básicamente, en garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a los alimentos, desde una perspectiva no tanto de regulación de mercados, sino en casos de empresas alimentarias, garantizar que pueda activarse la Reserva Regional y que cuando las reservas de proximidad locales, las reservas nacionales no sean suficientes, pueda haber un tercer nivel adicional, subsidiario, que por lo tanto permita limitar, matizar y, desde luego, disminuir el impacto de esas crisis alimentarias en las poblaciones. Todo esto responde a un esquema bien elaborado, profundo, ya se han identificado los lugares, los cuatro lugares donde habrá copios regionales y estamos en el proceso de, digamos, de poner en marcha todo esto, la Reserva Regional, que es una operación compleja, desde luego. Y ahí es importante, y llegamos a lo que es quizá ahora el mayor reto para nuestro departamento de cooperación con la Reserva Sajariana, la Unión Europea, en este momento en plenario de la Reserva Regional, ha lanzado un programa con cargo al décimo FEB todavía, de 56 millones de euros de apoyo a la Reserva Regional de Alimentos. Tiene varios componentes este programa, tiene un componente más dedicado a la recolección de datos, etc. Otra parte que está dedicada a, digamos, a las reservas de proximidad, al fortalecimiento de las reservas de proximidad, a las comunidades, a la gestión de grano, es decir, digamos, acopio y, por lo tanto, constitución física de la Reserva y constitución también financiera de la Reserva. Y luego tiene un tercer componente que es fortalecer las capacidades de la Agencia Regional de Alimentación, la ARAB, de la que antes hemos hablado, para que sea también capaz de gestionar todo este, la Reserva Regional de Alimentos, que es un asunto complejo. Entonces, yo creo que debido a que España tenía una trayectoria de cierto calado y ya relativamente consolidada de apoyo a la política agrícola regional de la CEDAO, debido a que España ya se había comprometido, en el modo del que antes hemos hablado, a apoyar a la Agencia Regional de Agricultura en su constitución, España, en su mismo tiempo, viene asumiendo el liderazgo de donantes para la política regional de agricultura africaciental, pues debido a todo ello, yo creo que la Unión Europea pensó en España como uno de los posibles socios ejecutores de este proyecto de 50 y 60 millones de euros. De manera que finalmente, en noviembre de 2013, el Comité FED de la Unión Europea decidió que este proyecto de 50 y 60 millones de euros fuera ejecutado. Por un lado, por el CILS, que es un organismo técnico sageliano, para entendernos que quiera la parte más técnica relativa a recolección de datos, tratamiento de datos sobre cosechas, sobre alimentaria, climatología, etc. Eso lo hace el CILS. Luego, la AFD, los franceses, van a hacer la parte más centrada en las reservas de proximidad e incluso constitución física de las reservas, es decir, adquisición de grado. Y España va a ejecutar el componente de fortalecimiento institucional de la Agencia Regional de Agricultura para que sea capaz de gestionar con éxito todo el tema de las reservas regionales de alimentos. De manera que, por un lado, estamos embarcados en un proyecto que queremos que sea muy significativo. Estamos embarcados, además, de la mano de socios, tanto europeos como africanos, que son relevantes en el sector. Y, por otro lado, es muy complementario con lo que hacemos desde el punto de vista, para entendernos con nuestros fondos. Es decir, se consolida así un poco el papel de España como un socio que apuesta por el fortalecimiento institucional, por la creación de capacidades africanas y que pueda, por lo tanto, gestionar en el futuro sus fondos. Y, además, como decía, en un programa que es particularmente ambicioso. Es decir, a mí, desde mi relativa ignorancia sobre temas de agricultura, me parece que el tema de la reserva regional de alimentos es muy interesante. Realmente, digamos que toca varios puntos, porque toca, desde luego, todo el tema de las relaciones con los productores locales. Es decir, que los productores locales van a estar implicados en la venta a la reserva regional, el tema de rotaciones técnicas, el tema, desde luego, de almacenamiento, gestión de los hilos. Es decir, que hay ahí muchos elementos, posibilidad, a lo mejor, de incluso entrar en temas de seguros agrarios, etc. Hay muchos elementos, digamos, relevantes en este proyecto. Y, desde luego, para nosotros constituye un desafío, más todavía cuando se trata de la primera operación de cooperación delegada de la cooperación española en África subsahariana. Y, bueno, ya digo que es una apuesta importante y que creemos que también constituye un poco de momento corolario a lo que ha sido un recorrido hasta ahora ya consolidado. Junto a esto, junto a la reserva regional, antes he mencionado que, con cargo a nuestra contribución, en este caso, de los fondos de la propia cooperación española, además de apoyar institucionalmente a la agencia regional, vamos a apoyar el lanzamiento del programa de redes sociales de la CEDA. Y creo que esto es importante también porque esto conecta, como he dicho antes, con la agenda de la residencia. Sabéis que este es un tema que está, digamos, en cierto auge en lo que es la discusión doctrinal, académica, pero también operativa, en todo lo que tiene que ver con desarrollo, seguridad alimentaria y nutricional, y también en lo que tiene que ver con la mejor coordinación entre agentes de desarrollo y agentes humanitarios. En Madrid, en sede y en terreno, desde luego, en África, en América Latina también, hemos hecho un esfuerzo por intentar, por un lado, que la comparación española esté presente en este debate y, por otro lado, también, que desde el punto de vista operativo, ese debate se traduzca en resultados concretos. Hicimos en Madrid, en noviembre de 2013, un seminario sobre resiliencia en el que hubo participación de distintos socios, tanto institucionales como de sociedad civil, tanto de África como de América Latina. Contamos con experiencias, si me equivoco, de EPSA. De toda la especialidad de seguridad que tiene que tener en cuenta. De EPSA y también, si me equivoco, también hubo alguna persona de Bolivia, de Ecuador, un alcalde, una señora de Ecuador y un exalcalde de Bolivia. Bueno, quiero decir, fue... No, no, el exalcalde era de EPSA. Exalcalde era de EPSA, justo. Hubo, digamos, un... Estuvo quizá más centrado en África Rosajariana, pero también hubo una presencia significativa de actores socios de América Latina. Y, bueno, es verdad que es un debate abierto, es un debate multidisciplinar y tampoco es siempre fácil sacar conclusiones, ¿no? Pero una de las conclusiones, yo creo, que importantes es la importancia de los programas de redes sociales, es decir, garantizar a aquellas poblaciones más vulnerables en medios de vida, ya sea con programas de transfer, de cash transfers o transfer for work o este tipo de actuaciones que ya conocéis, ¿no? La CEDA también ha identificado ese campo, digamos, como una de sus propiedades de la política regional agrícola, de la ECO UAP. De hecho, es una de las encomiendas que tiene la Agencia Regional de Agricultura y Alimentación y es por ello que nosotros hemos decidido un poco en este doble contexto de, por un lado, intentar ser, estar presentes en la agenda de resiliencia y trabajar en ese sentido y, por otro lado, apoyar a la Agencia Regional de Agricultura, a la política regional agrícola de la CEDA. Hemos decidido dedicar una parte de nuestra contribución a lanzar una primera... Es decir, a apoyar a la Agencia Regional de Agricultura, a la CEDA, para que lance una primera convocatoria piloto, digamos, de programas de fila social y de redes sociales en África Occidental. Esto posiblemente lo hagamos a lo largo de 2014. Si todo va bien, pues posiblemente la convocatoria sea lanzada a finales de 2014 y creemos que puede ser interesante en el medio de que constituye, desde la Corporación Española, un primer, quizá, ejercicio para intentar materializar y concretizar lo que hasta ahora está siendo más bien un debate de carácter más doctrinal. Y, bueno, yo creo que esto sería un poco así, de manera general, un resumen de lo que hacemos en África Occidental, muy centrado, desde luego, en África Occidental, en temas de seguridad alimentaria, desarrollo rural, seguridad alimentaria. Trabajamos también esos aspectos en otros países no occidentales de África, es decir, también en Etiopía, por ejemplo, el sector del desarrollo rural sobre alimentaria, que es prioritario. ¿En Mozambique? En Mozambique, menos, quiero decir, menos, también se trabaja, pero otros sectores como por ejemplo la salud o su gobernabilidad y actualización tienen más peso. Y luego también es importante que tengas... ¿Mobritania también? ¿Mobritania también es el sector? Es que no depende del departamento de la Universidad de África Occidental, que también es el sector. Y luego yo creo que también es importante, finalmente, para completar un poco el cuadro de lo que hacemos en África en temas de desarrollo rural sobre alimentaria, mencionar muy brevemente nuestra contribución a la Unión Africana. Como he dicho antes, la Unión Africana tiene un marco agrícola común, la CADEP. Entonces nosotros hacemos una contribución directa al presupuesto de la Comisión de la Unión Africana, anual, desde el año 2009, hasta ahora hemos desembolsado 22 millones de euros para el presupuesto de la Unión Africana. Esa contribución española está relativamente marcada, es decir, lo único que decimos en la Unión Africana es que queremos mezclarla en dos pilares, un pilar de paz y seguridad, con el que hacemos X cosas, que ahora no viene al caso, y un pilar para asuntos de lo que se llama el pilar de desarrollo e integración económica. Y ahí está incluida la CADEP. De manera que también nosotros, con el presupuesto de la Comisión Española, de apoyo a la Unión Africana, también apoyamos, digamos, todas las labores de armonización o creación, por lo menos, de un marco común, de política agrícola a nivel nafricano. Y bueno, ese es un poco, yo creo, el resumen que podemos hacer de lo que se hace en la ciencia samsajariana. ¿Y cuál crees tú que serían las conferencias de futuro por 2015 en África y en relación con la cooperación española? Bueno, eh... Esa va a ser una de las mesas de trabajo donde... Yo te pregunto ahora, creo. Sí. ¿Cómo va la videoconferencia? Claro, pues 2015 hay muchos temas, ¿no? Evidentemente. Yo creo que es importante en África, relacionado con desarrollo rural, sobre la alimentaria. Pasa muy importante todo el tema de uso de recursos naturales, impacto del cambio climático, gestión sostenible de las tierras, ¿no? También relacionado con el tema de la... Sí, por así llamarlo, la agenda de la desigualdad, ¿no? Que, como sabéis, está en el centro, yo creo, de lo que son los grandes puestos de 2015. Todo esto yo no sé, ni en 2015 ni en 2015. Pero bueno, relacionado con el tema de la desigualdad, creo que va a ser muy importante el trabajo en el acceso a tierras. Es decir, el régimen legal de la tierra y hasta qué punto, digamos, eso puede convertirse en un factor dinamizador de lo que es la producción salaria, ¿no? Y, desde luego, también va a ser importante en ese sentido todo el tema de la participación del sector privado en la agroindustria y el equilibrio entre inversión privada, papel de los pequeños productores, con acceso a tierras, etc. Y, bueno, yo creo que ahí esos temas son más importantes en cuanto al desarrollo rural sobre la alimentaria. Desde nuestra perspectiva, pues, ya digo, yo creo que si conseguimos ya en África Occidental afianzar el papel de la Agencia Regional de Agricultura y afianzar el funcionamiento de la Reserva Regional de Alimentos y que sean exitosos los dos, tres programas prioritarios, pues, desde luego ya se habrá hecho un avance importante. Gracias.